Vamos a tomar contacto con el abogado y ex subsecretario del Interior, también ex miembro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. ¿Cómo está? Buenas noches. Mónica, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien también. Aquí vos, trabajando feriado. No, igual que todos mis compañeros y compañeras, no más. Igual que mucha gente en este país. Pero ya, vamos al tema de la Constitución y de la propuesta. Usted había dicho que estaba esperando. ¿Qué tipo de acuerdo le proponía el apruebo al país? Y según eso, iba a definir su voto. También pensando en lo que hacía el rechazo. ¿En qué está? ¿Qué le pareció el acuerdo? Mónica, me pareció un acuerdo extraordinariamente pobre. En verdad, son cuatro carillas, pero si uno revisa bien, son cinco anuncios de reforma del texto constitucional. Lo demás son puros reforzamientos del texto de la Constitución, anuncios de cómo se va a implementar, pero modificaciones probablemente tal son cinco, son pobres. ¿Y las valoras le parecen correctas? Porque también podrían contra las pobres e incorrectas. ¿O le parecen pobres y que van en una buena dirección? No, me parecen correctas. Me parece bueno que si se aprueba, esas cinco reformas se hagan. Pero no me parece que cambia el sentido de un mal texto, de un texto que pronostica muchos problemas. Tenemos un sistema político diseñado de mala manera. Si el sistema político no funciona, creo que no vamos a tener garantizados los derechos económicos sociales, creo que no vamos a tener crecimiento, creo que no vamos a tener bienestar, y creo finalmente que tampoco vamos a tener seguridad ciudadana. Y me parece que los anuncios en materia de sistema político, esto es la no reelección del presidente, es importante. Y la falta de iniciativa en materia de gastos de los parlamentarios, está muy lejos de ser suficiente para pensar que el sistema político va a funcionar bien. Ya, entiendo entonces que le parece insuficiente, pobre, aunque en la dirección correcta los cambios anunciados. Así es. Y la pregunta es, aunque sea pobre, insuficiente, me imagino que usted esperaría que en caso de ganar el apruebo, estos cambios contaran con los votos de la derecha y la centro derecha. Sí, yo espero y confío que sí. No veo ninguno de ellos que pudiera oponerse, nadie de la derecha y de la centro derecha. Y del centro tampoco, digamos. Ya, con menos razón, dice usted. Ahora, vamos al otro lado. ¿Le parece que quienes están por el rechazo, y sobre todo quienes tienen fuerza parlamentaria, porque al final gana el apruebo y el rechazo, hay muchas cosas que se van a ver en el parlamento, y en el actual parlamento. ¿Le parece suficiente lo que ha anunciado respecto de contenidos, la opción del rechazo a través de los partidos de Chile Vamos o no? Única, yo hubiera querido más, para ser franco. Hubiera querido que esos 10 puntos se hubieran desarrollado un tanto más, hubiera querido que hubieran sido un poco más que los 10 puntos, yo habría agregado al menos dos más. Pero quiero ser sincero, Mónica, me parece que entre esos anuncios de 10 cambios significativos por parte de la derecha, y los escasos anuncios de cambio respecto de un mal texto constitucional, yo voy a votar rechazo. Sí, y el mecanismo. ¿Usted esperaría que antes del plebiscito, la derecha, la centro derecha, o sea, todos quienes están por el rechazo, explicitaran a través de qué mecanismo, porque claramente no es lo mismo una comisión de expertos, que una convención, que lo haga el Parlamento, llamar a un plebiscito y preguntarle a la gente? ¿Usted esperaría eso también? No, no es lo mismo, pero a mí me parece que está instalado ya en la sociedad chilena que va a tener que haber un nuevo cuerpo elegido. Si la gente decide elegir expertos, elegirá expertos. Si la gente quiere elegir políticos, elegirá políticos. Pero lo que parece claro, lo que se ha instalado, lo que yo creo que ningún grupo podría resistirse, es a que hubiera un nuevo proceso constituyente, y que ese nuevo proceso constituyente lo llevara a cabo un órgano electo. Ahora, ¿cómo se va a elegir? Es una pregunta abierta, me parece a mí, que ojalá hubiera quedado más acotada, pero no hago responsable a la derecha de no tenerla contada. Estoy seguro que las fuerzas políticas van a concordar de alguna forma, que ojalá, espero yo, sea un grupo reducido, de unas 50 personas, no más, enteramente elegido, y ojalá elegido por listas nacionales. O sea, no por distritos, como se eligen los diputados, sino que cada partido político, y cada agravación política, presente una sola lista nacional. Ahora, una pregunta antes de preguntarle respecto de los independientes, que ha sido un tema también presente en el debate político, sobre todo este fin de semana, y a raíz de las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista. Antes de eso, quisiera preguntarle, ¿no debería ser la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, los que decidieran cuál es el mejor mecanismo, no debería volver esa pregunta? Porque hay dos opciones. No. O el mecanismo lo decide la gente, o el mecanismo lo decide el Parlamento. Está bien, pero yo creo que si es un grupo elegido, a mí me parece suficiente, si es que hay un plebiscito final. No me parece que para que sea democrático, el pueblo tenga que elegir el mecanismo. El mecanismo lo puede determinar perfectamente el Congreso Nacional. ¿Le parece a usted que deben eliminarse las listas de independientes o es de los que creen que eso debe mantenerse? Definitivamente, definitivamente, Mónica. A ver, nada debiera oponerse a que hayan independientes de candidatos, pero los independientes no pueden ir a una lista porque hay una contradicción en los términos con una lista de independientes. Los independientes, por naturaleza, no forman una lista. Y estos grupos que se generan de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, que la lista de independientes no neutrales, que la lista del pueblo, no son grupos que tengan la vocación de largo plazo, que resulte indispensable para que esos grupos sean, valga la redundancia, responsables políticamente de lo que hagan de largo plazo. Como el tiempo en televisión es acotado, ¿cuál es? Si usted tuviera que elegir un pero que lo lleva a votar rechazo, ¿cuál es? El sistema político. Creo que no va a funcionar el sistema legislativo porque no se soluciona ninguno de los problemas que tenemos. O sea, vamos a seguir teniendo 21 partidos políticos y, en segundo lugar, porque las relaciones del presidente de la República con el Congreso están pésimamente mal diseñadas. O sea, usted no es de los que creen que el riesgo es que se pueda, en el fondo, un presidente tener una eventual mayoría en el Congreso, diputados o diputadas, sino que usted ve más bien el riesgo, que lo llevemos a ser harto rato, en todo caso, de la fragmentación de las corrientes políticas. El riesgo de la fragmentación, que lo tenemos desde hace mucho tiempo, no se soluciona y, en segundo lugar, lo que va a ocurrir es que va a haber una mala relación del presidente de la República con el Congreso y una mala relación del presidente de la República con el Congreso hace ineficiente el funcionamiento del sistema político. Más que una dictadura de una mayoría en la Cámara de Diputados, yo lo que temo es que tengamos gobiernos que funcionan mal. Paralizados por esta fragmentación, entiendo, de sus palabras, digamos, en que no se puede... No solo, no solo, sino que porque, además, la relación entre el presidente y el Congreso está mal diseñada, el sistema de vetos está mal diseñada, la iniciativa está mal diseñada, la relación Cámara de Diputados, Cámara de las Regiones está mal diseñada. Quiero preguntarle algo que trasciende al proyecto de nueva Constitución. ¿Qué autocrítica hace usted respecto del mundo al cual usted perteneció, y lo digo en pasado, porque ya no está funcionando la ex-concertación o la ex-nueva mayoría, que no sé si la ex-nueva mayoría lo representaría, pero la ex-concertación sí, ¿no? Fue subsecretario de esa época. ¿Cuál autocrítica o qué responsabilidad tiene ese sector en el descrédito al que llegaron también las instituciones y en la situación actual en la que estamos? ¿Por qué? Por ejemplo, hubo un proyecto de nueva Constitución desarrollado durante el gobierno de Michelle Bachelet, de la expresidenta, presentado al último momento, es cierto, pero hubo un proceso y muchos se opusieron a aquello, pero no solo eso, casos de financiamiento ilegal, actitudes también, ¿qué autocrítica hay respecto a la responsabilidad de ese sector? Mónica, a mí me parece que la concertación gobernó 20 años en este país, que luego hubo gobiernos de distinta signo, pero que no fueron gobiernos de la concertación, y me parece que la crítica fundamental que cabría hacerle es una crítica de un cierto acomodo y ciertamente la crítica de la corrupción. Sí, usted ha sido crítico respecto de que no se llegó finalmente a sancionar penalmente no solo los últimos casos, sino también otros casos anteriores de corrupción, no son los únicos los de financiamiento ilegal. Usted es crítico... Muy cierto, Mónica. Usted es crítico también respecto del proceso, porque una cosa es el texto al que se llega y otra cosa es del proceso, de cómo se comportaron los y las constituyentes. ¿Cuál es su visión al respecto? Me importa poco, Mónica, si hubiéramos terminado con un mal proceso y hubiéramos terminado con un buen texto, yo estaría haciéndole propaganda al buen texto. No creo que, a diferencia de mucha gente que va a votar probablemente porque son críticos del proceso, a mí el proceso me importa poco, salvo en cuanto el proceso eliminó, diría yo, canceló a los grupos de derecha que son un 35, un 40% en este país y por lo tanto para tener una constitución unitaria, para tener una constitución que sea casa de todos, no se les debió haber cancelado, pero en lo demás me quedo, me parece que son anecdóticos los rojas Bade y todas esas historias. y se lo preguntaba y se lo preguntaba también porque muchos criticaron por ejemplo el disfraz, el tema de la ducha y yo recordaba la época en que usted se le criticó, se acuerda cuando usted era subsedritario y estuvo de Batman disfrazado y por el aniversario del Ministerio del Interior pero recibió así a las tropas de Timor Oriental y usted también recibió hartas críticas en su momento. Así es, así es Mónica y espero haberlo limpiado un poco con cinco años de gestión pero no me enorgullezco de aquello la gente se ríe de mí yo me río de mí mismo pero no me enorgullezco de aquello y creo que en este caso también los disfraces no sirvieron a la causa de la convención pero insisto que si hubieran terminado bien con un buen texto después de los disfraces a mí me habría importado nada. Ahora, quiero cerrar con algo que no tiene nada que ver con la constitución en cierta forma pero que sí tiene que ver también en otra y es toda la polémica que ha habido respecto de Héctor Yaitul y por qué se lo pregunto en qué perspectiva de constitución se lo pregunto porque él ha dicho no estamos por el diálogo solo si es de autonomía y de territorio y cuando esos temas emergen en el debate público ya sea a través por ejemplo de la propuesta de nueva constitución él dice bueno entonces no porque no queremos ser parte de Chile incluso critica les dice títeres a los que optaron desde los constituyentes Mapuche por el camino institucional yo quiero ver cómo ve usted el tema de Héctor Yaitul y cómo ve también al gobierno frente a este tema Yaitul y más digamos yo creo que el gobierno ha sido muy titudiante me parece que tenemos un problema muy serio me parece que ese problema serio ha echado raíces en una muy larga historia creo que ese problema muy serio tenemos que enfrentarlo y tenemos que solucionarlo pero nada de aquello y nada de las injusticias cometidas permiten tolerar que una persona en un estado democrático de derecho como es el que tenemos desafíe por medio de la violencia a las instituciones y me parece que en eso el gobierno ha sido desgraciadamente titudiante Y el tema de los pueblos originarios debiera ser un tema importante ¿cree usted que abordarlo en este proyecto o en una eventual nueva constitución si es que ganara el rechazo ayudará a enfrentar desde una vía política los problemas que hay no solo con el pueblo Mapuche sino con otros pueblos originarios ¿cree usted que también de alguna perspectiva la vía constituyente de esta propuesta o de una futura ¿tiene que ser también parte del camino ayuda, no ayuda? Sí y no, Mónica hace mucho tiempo que estamos en deuda en el país con el reconocimiento de los pueblos originarios en el texto de la constitución y eso es responsabilidad única y exclusivamente de la derecha porque lo intentamos muchas veces en los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría dicho eso me parece que la constitución tiene poco que hacer puede hacer eso y no mucho más y me parece que lo otro es una buena política de tierras que tiene que tener un catastro final y determinado catastro final y determinado y luego que vengan expropiaciones y en eso me parece bien el texto de la de la constitución no creo que debiera fijarlo la constitución pero en fin a mí me parece una buena política pública que se haga por medio de expropiaciones en vez de compras que en definitiva implican que los dueños se resisten a la venta hasta que el precio no sube extraordinariamente y por lo tanto aquellas cosas que se van a devolver a los pueblos originarios porque tienen un título de merced debieran tener un listado único y final y no moverse nunca más y expropiarse lo más rápido posible y por lo tanto terminar con la política de tierras en tres años o cuatro años pero esa política debiera ser bueno no, no, no si termina la frase por favor digo que esa determinación esa determinación debiera ser hecha por un cuerpo donde debieran haber jueces donde debieran haber personas designadas por el parlamento no debieran ser solo designados por un presidente de la república ese es un error y eso está contemplado en el texto de la constitución me parece un error grave la verdad la verdad es que en el texto de propuesta de nueva constitución no dice cómo se van a designar a las personas encargadas de la comisión sí, sí, sí lo voy a revisar lo prometo la comisión de tierras la comisión de tierras están integradas por representantes de los pueblos originarios y representantes del presidente de la república nada más y por lo tanto no va a ser una política nacional las minorías no van a tener en eso una representación lo cual me parece a mí un error lo voy a prometo chequearlo subir el artículo revíselo Mónica creo hago fe de lo que usted me dice hago fe de lo que usted me dice pero en todo caso bueno, revíselo igual sí pero hago fe de lo que usted me dice pero en todo caso los pueblos originarios no aparece el mecanismo de cómo se van a nombrar quienes integrarían a través de los pueblos originarios sí, sí, sí no sé si están en las normas permanentes o en las normas transitorias pero sí lo dice ok, lo vamos a revisar entonces para que la gente tenga la información lo vamos a revisar porque la verdad es que eso no tengo claridad como se signa y lo subo de inmediato a Twitter y lo arrobo también para que quede claro los artículos pertinentes porque lo que queremos es informar y que la gente se forme una opinión súper informada respecto de ese tema por supuesto le agradezco muchísimo por supuesto por eso prefiero que usted lo confirme lo confirmo y lo revisamos en el fondo el tema sí dice lo que usted menciona pero no sé si el mecanismo queda pero revise revise las normas permanentes y las transitorias por supuesto revise las normas permanentes y las transitorias también siempre hacemos eso siempre no estoy seguro donde siempre hacemos eso lo vamos a revisar y lo subimos a Twitter y lo arrobamos muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime muy bien me gusta saludarla adiós muy buenas noches gracias